Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su quente Se ha comprado cinco seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor Y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho Y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo Y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro Del perrocarril Que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Es donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Ajá Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Respirar adentro y hondo Alegrias del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren A Jesús Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren A Jesús ¡Suscríbete al canal! Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Estadas Te am обычно Bez возвращás Y yo te am Lamento boliviano Loco Lamento Y yo te amada ¿Va a empezar possono иков y entregar Loco En los Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti Pensando en ella Esta noche Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Ahora se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozó su corazón Y yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no Puedo olvidarla Creo que Es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás Para siempre Y si te como a besos Sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontrar en tu abrazo Es sabor De los sueños que Laura Me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Me robó No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño Si vivimos de cariño Y besos No me digas De odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando Estás llorando Y no haces nada Por comprender a nadie Excepto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Hoy no voy a aguantar Hoy no voy a aguantar Estrechas de corazón No destruyas Porque si No quieras borrar Cada momento La felicidad No tienes por qué Y sin negarla Junto al sentimiento No te pido nada más Que valores De este amor Que lo guardes En un libro Y lo atesores Cerca de tu corazón Tú sabes Cuánto se ha querido Has abrazado Lo mismo que yo Hoy no puedes Demostrar Yo no tengo Que aguantar No, no puedes Demostrar Estrechas de corazón Tu 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 corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Eres morir afuera 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 yo y 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 ¿Dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esta mujer, ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel que prometió, seré mi superhéroe Y en quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, no olvidarás hasta mi nunca Y en quien todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás, si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás, si no te hubiera sido, sería tan feliz Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso ¡Ay, mariposa de amor, ya no regreso contigo! ¡Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti! Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero Gracias por ver el video